Raúl. Pará. ¿Qué onda? Pará. ¿Qué pasa? Estoy jugando a esto. ¿Jugamos en FIFA? No, qué FIFA. Estoy jugando a esto. ¿Qué es esa mierda? El spinner. Mirá. ¿Cómo se juega? Se juega, gira esto. Te juega uno, te juega uno, ¿cómo se juega? No, no se juega a los dos, lo hago yo solo. ¿Qué hace? Gira. ¿Y qué más? ¿Qué más hace? Nada más gira, nada más gira. ¿Qué estás jugando con algo que gira? Nada más gira y nada más gira. Sí, gira, gira. Es un rulemán, boludo. ¿Cuánto te salió de esa mierda? 300 pesos. ¿Cómo 300 pesos? ¡Sos estúpido! ¿Vos? ¿Sos estúpido? Por 300 pesos me garcho un calesitero y lo hago girar en la pija toda la tarde. No entiendo nada. Esto es terapéutico. ¿Qué terapéutico, parado de mierda? 300 pesos por esa poronga pagaste. ¿Qué es esto mierda? Bueno, basta, blanco. ¿Qué es esta mierda que te compraste? 300 pesos por esta poronga. 300 pesos por esta poronga. Mirá, mirá. Dame esa mierda, dame esa mierda. ¡No me sacó la ira! Limpi.